Bueno majetes, aquí estamos en Murdered Soul Suspect Un juego que, pues, estuve viendo por la tienda del game y digo, bueno, tiene buena pinta Así que me lo cogí y, pues, pensé hacer un pequeño gameplay Así que, pues eso, si os gusta el gameplay y el juego, por favor no olvidéis de darle a like Ya que, pues, ayuda mucho, así que, vamos a la nueva partida Sí, estoy antes probando el juego, para ver, para hacer pruebas Me callo, ¿vale? Me callo para que veáis lo que pasa Tenga información sobre el caso, podrá contactar con la policía de Salem Esta imagen de una campana, una especie de sello al que la policía no ha conseguido De ahí que la policía se refiere al asesino como el campanero Un asesino en serie está sembrando el pánico en las calles de Salem En las últimas semanas, este tosco dibujo de una campana Con varias escenas de los asesinatos Se desconoce el significado de la marca de la campana ¿No han encontrado ninguna pista? ¿Nada en absoluto? Cuando creces en la calle, te crees que eres invencible Que eres inmune Que nunca pierdes Un día vas a arrestar a un chalado Y descubres que no eres tan invencible ¿Qué nombre es ese de Ron? ¡Ese niño me ha robado la cartera! Es hora de hacerlo oficial ¡Papá! ¡Cómo duele! Me has robado el coche y lo pagarás... Ronan O'Connor queda detenido por el delito de agresión a Vincent Coulter Culpable de dos cargos por robo de vellos Imputado por robo Hurto mayor Y opresión con un arma letal Deja que la saque No iba a dejar que mi hermana se casara con un don nadie, ¿no? Sí, quiero Sí que quiero No, no, Julia Se le ha muerto la mujer Mírame ¿Me oyes? Julia No, tío, pobrecito Dime algo No te mueras Tu familia presumía de sus delitos como medallas, Alvaro ¿Crees que esta placa lo cubre todo? Eres un criminal de mierda Ve con más cuidado Vale Esto es de locos Si no te conociera bien Diría que no te importa Date la vuelta Quedas detenido Parece ser como que Se ha caído de De ahí arriba Y que ha visto toda su vida pasar por delante ¿Cómo has venido? Quédate ahí Cabrón Voy a por ti Tienes derecho a permanecer en silencio Ok, pues Cualquier policía que tires por la ventana Te perseguirá para darte un par de hostias Como mínimo ¿Os parece eso? Que ha visto toda su vida pasar por delante Entonces Vamos a ir para delante Ahí A abrir la puerta Se está muerendo el tío Mierda Está cerrada No puedo abrirla Ahora El pomo ni se mueve Joder Hostia la vieja Cuidado señora Su cuerpo está muerto Y parece ser que es un fantasma ¿No? Puedo arreglarlo Si Si consigo Volver a mi cuerpo Entonces Quizá pueda despertar Pues es el espíritu ahí Muriéndose creo Vamos a ver si podemos alinear su cuerpo aquí Eh Ahí La mano Perfecto A ver la cabeza Ahí Ahí Vamos Vamos Alguien habrá oído el ruido Hostia Fantasma de antes O lo que sea que es No Venga Joder Me da mucho miedo ese tío Hostia Que va Se lo ha cargado Creo que ya no hay forma de volver El chaval Parece ser que ya se ha convertido en un fantasma De verdad Y que se ha quedado sin cuerpo Vuelve Ven aquí La luz Ok Pues por lo visto se ha muerto Y tenemos que caminar hacia la luz Para que llegue al otro lado Hostia Ey Es la mujer que se murió No puedo creer No puedo creer Que te haya encontrado Dios mío Julia Creí que nunca volvería a verte Qué bonito Estás muy guapo He estado mejor Cómo te eché de menos Lo daría todo Por estar contigo Por poder volver a estar juntos Pero Siempre un pero ¿Pero por qué un pero? No No, no, no No me hagas esto otra vez Si no estás aquí ¿Dónde estás? Al otro lado del puente ¿Puente? ¿Qué puente? Te encuentras en una especie de cárcel O puente Según cómo lo mires Sea como sea No es seguro Escucha bien Tenemos que hacer que cruces el puente Tienes que seguir ¿Seguir? ¿Es ahí donde estás tú? No te preocupes por mí Algún aspecto de tu vida Se encuentra inacabado No tenemos mucho tiempo Piensa ¿Qué se ha quedado sin resolver? No lo sé Piensa un poco Ahora vete No Julia Ya me dejaste una vez Y eso me hizo pedazos Por favor No me abandones Nos volveremos a ver, cariño De momento Sálvate ¡No! ¡Julia! ¡Julia! ¡No me dejes, Julia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Macho! ¡Hay un hombre sangrando en la calle Justo enfrente del edificio Regal Le han disparado Necesita una ambulancia No respira Mi amigo dice que no respira No le encuentro el pulso Hay cristales por todas partes Y mucha sangre No tiene buena pinta No, no colgaré hasta que llegue la ayuda Han encontrado mi cuerpo muerto en el suelo, ¿no? Oye ¿Puedes oírme? Nada, no me escucha el tío Oiga, por favor Qué va, tío No te escuchan Eres un fantasma ¿Cómo te van a escuchar? Mierda Eh, tú Eh, ¿puedes oírme? Ven aquí Está caliente Ok Parece que te voy hacia la niña Esta fantasma ¿Qué? Eh, ¿por qué corrías? Estoy cansada Cansada de dar consejos No es nada personal Atravesar paredes Hacer aparecer objetos Imagino que llevas aquí una buena temporada Sabrás cómo funciona ¿Funcionar? Este lugar no es nada complicado Descubre tus dones Y con suerte conseguirás salir ¿Qué quieres decir con dones? ¿Qué es eso de dones? Tus puntos fuertes en la vida Los son aún más aquí Se convierten en poderes Algunos son únicos Y otros más corrientes Como poseer O influenciar a la gente O hacer que los objetos espectrales Más frágiles Aparezcan O desaparezcan Los puntos fuertes Son habilidades Hmm ¿Por qué no puedo atravesar Todos los objetos? Sí, porque Antes me puse un objeto delante Y no podía atravesarlo ¿Por qué es eso? Si soy un fantasma Acabo de darme de bruces Con una puerta Pero puedo atravesar Otros objetos ¿Cómo es posible? Creí que podría caminar A través de todo En los edificios Que los habitantes de Salem Han consagrado Solo podemos usar aberturas Como una puerta O una ventana Una vez dentro Las paredes No suponen un obstáculo Los objetos espectrales Que no podemos atravesar Tienen un brillo azulado Sí Pronto entenderás La lógica de todo esto Pues ojalá que sí ¿Cómo podría quedarme atrapado aquí? Parece que llevas aquí tiempo ¿Yo? Yo soy como tú Escúchame bien Esto no es un juego Si no te adueñas De tu destino Otros lo harán por ti No es por nada Pero yo he preguntado ¿Cómo podría quedarme atrapado aquí? Y no me ha respondido a la pregunta Pero bueno Vale ¿Estás tímido? ¿Puedes preguntármelo? Perdona Pero es que no lo acabo de entender ¿Cómo me puedo adueñar de mi destino? Estás aquí para resolver algo Si no lo haces No saldrás No te preocupes Es normal ¿Normal? Qué locura Información Si no termino lo que he dejado a medias Podría quedarme atrapado aquí Para siempre Vale Lo que yo entiendo por esto Es que El señor este Tiene algo en la vida Que no ha acabado Y por eso no puede cruzar Al otro lado Con su mujer Eso es lo que tengo entendido Hasta ahora Vamos a seguir Si no me ando con cuidado Terminaré siendo consumido Por un demonio Ok Entonces Tengo que encontrar a mi asesino Y detenerlo Así podré salir de aquí Bueno Pues mucha suerte Espera, espera Necesito saber más cosas ¡Mierda! Ve con cuidado No sabes lo que hay A la vuelta de la esquina ¡Qué raro! Bueno chicos Vamos a dejar el gameplay aquí Espero que os haya encantado El principio de esta nueva serie Denle a like Y comenten Y suscribanse Y todo lo demás Que dice toda la gente Por cierto Compartan el vídeo A vuestros amigos Y a toda la gente Que no me conozca Y pues eso Denle a like y comenten Si queréis que siga con esta serie Intentaré subirlo Al menos una vez a la semana Ya que parece un juego Bastante guapo Y eso Like y suscribanse Y hasta luego